Ya no estás más a mi lado, corazón Y mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte porque Dios hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el calor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual ¿Cómo puedo comprender todo el viento del mar que le dio luz a mi vida? ¿Cómo puedo verte? ¿Cómo puedo verte? ¿Cómo puedo verte? ¿Cómo puedo verte? Confess, but please don't tell me Perhaps, perhaps, perhaps Perhaps, perhaps, perhaps Perhaps, perhaps, perhaps ¿Cómo puedo verte? ¿Cómo puedo verte? ¿Cómo puedo verte?